hola cómo estás bienvenida a mi canal si tú eres nueva por aquí te invito a que te suscribas a que veas mis vídeos yo doy ideas de outfits para mujeres estilo y belleza muchas ideas para ti así que hoy te quiero presentar estas opciones si eres una mujer madura de 50 años en adelante aquí te traigo esta recopilación de imágenes que te pueden ayudar a vestir bien de una manera correcta puedes copiar estas ideas para vestir un día casual o elegante que necesites estas son unas excelentes ideas para copiar así que te las presento espero que te gusten y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.